Hoy día tenemos un desafío como sociedad, un desafío muy importante, que es tratar de mitigar todos los problemas que estamos teniendo con el cambio climático. En 2014, lo invito a recordar, el secretario ejecutivo de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo no tenemos un plan B porque no tenemos un planeta B. O sea, no tenemos otra opción que avanzar en la dirección correcta, no tenemos otra opción que hacernos cargo de nuestro medio ambiente, no tenemos otra opción que cuidar a nuestro planeta. Y en esa medida, la energía renovable, ya sea en el hogar, la energía renovable a gran escala, nos van a ayudar a avanzar en la dirección correcta, avanzar hacia mitigar los problemas que estamos teniendo por el cambio climático. Las mismas organizaciones, la Nación Unida, nos establecen que finalmente los que van a tener más problemas van a ser las comunidades más pobres, que se van a tener que preparar frente a los embates del cambio climático, etc. Entonces, el llamado es a tomar la iniciativa, a incorporar esta acción en nuestra casa, y no solamente de una perspectiva económica de cuánto nos conviene o no nos conviene a nosotros como individuos hacer una inversión en una determinada tecnología, sino también con el compromiso social y ambiental de darnos cuenta de que es fundamental avanzar en esa dirección. Esa es la primera invitación. Y la segunda invitación es que cuando hablamos de energía, no solamente hablamos de electricidad, estamos hablando de transporte, estamos hablando de calor, estamos hablando de todas aquellas formas que nos ayudan a realizar trabajo como sociedad. Entonces, si queremos ser limpios, no basta solamente con paneles solares en nuestras casas, también tenemos que movilizarnos limpiamente, tenemos que calentar nuestras casas limpiamente, tenemos que condicionar nuestras casas limpiamente, etc. Esos son como los dos puntos para partir nuestra conversación. Entonces, partamos por la casa. ¿Cuáles son las energías renovables que hoy día podemos ya incorporar a nuestro hogar? Porque hablabas de la energía solar para la electricidad, para tener todo lo que necesitamos, pero hablabas de los pisos. Bueno, uno ya ha aprendido también con el tema de la movilización. La mayoría de la gente hoy día en las ciudades se moviliza en bicicleta, y eso me parece fantástico. Hace 10 años atrás eso no lo veíamos tanto. Pero en la casa, ¿cuáles son las energías que podemos empezar a incorporar? Yo haría varias distinciones que son importantes, pero la primera, respondiendo a tu pregunta de energía, hay muchas energías que hoy día se pueden incorporar de manera residencial, de partida la energía fotovoltaica, los paneles solares, que estamos viendo muchos paneles solares, hay muchos amigos que nos ven desde otros lugares, por ejemplo en Australia, hoy día en Australia hay 1.700.000 casas con paneles solares, eso quiere decir 1 de cada 5 casas tiene paneles solares. Hoy día en Chile lamentablemente, por ejemplo, tenemos solamente 8 megawatts en comparación a 5 gigawatts, eso es hablar de 2 órdenes de magnitud de diferencia en instalación de paneles solares. Está la generación mini eólica, uno podría instalar y en muchas localidades... Eólica del viento. ...del norte de Europa instalan molinos de viento pequeños, de 1 kilowatt, 2 kilowatt, para familias de 3, 4... ¿Quién lo instala? Las mismas familias. Entonces uno, por ejemplo, si es dueño de una casa, uno puede llamar a un instalador y pensar en una alternativa de panel solar, pero alguien que vive en una zona que tiene mucho viento podría estar pensando en una alternativa eólica o mini eólica. Así también gente que vive cerca de lechos de río podría estar usando recursos mini hídricos, o sea, recursos hidráulicos, centrales muy pequeñitas, que son placas en play, que uno llega y las instala y las puede utilizar. Todo ese concepto está dentro de lo que podemos hacer en cuanto a energía. También está en términos de transporte, donde podemos instalar vehículos eléctricos, empezar a utilizar vehículos eléctricos, pero no solo eso. ¿Y la calefacción? Hablaste de la calefacción. También calefacción, también calefacción. Si uno quisiera pensar las formas de energía que estamos usando en la casa, si pensamos en energías renovables, aquí están los paneles solares, el viento, el agua, etc. Si pensamos en el transporte, está usar el transporte público, usar los vehículos eléctricos, movernos en bicicletas, incluso bicicletas eléctricas que hoy día existen. Y en términos de calefacción, hay harta tecnología, una de esas, las más importantes, se llaman bombas de calor, que son electric heat pump para nuestros amigos como en los países más del norte y se usan mucho para calefaccionar. ¿Y qué hacen estas tecnologías? ¿Cómo es la bomba de calor? La bomba de calor lo que hace es mover calor desde un lugar que tiene menos temperatura a un lugar más cálido. ¿Cómo la consigue esa bomba? Sacamos energía de, por ejemplo, si tú estás en tu casa e instar una bomba de calor, pues a través de un medio de transferencia, por ejemplo el aire, obtenemos energía desde fuera de la casa y la transportamos adentro de la casa. Otro elemento podría ser el suelo. Entonces hay bombas de calor que son ground source heat pump que ponen el mecanismo de transferencia bajo tierra. Uno obtiene el calor desde ahí y hacen la transferencia hasta su casa. Vamos a seguir preguntando, porque hay mucha inquietud y muchas dudas respecto de la instalación de todo esto, pero tenemos llamados telefónicos. ¡Aló, Jaime! Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Jaime Medrino, de Atlanta, ¿no? Así es. Un gusto saludarte. Nos interesa mucho tu participación, que siempre es muy adecuada. Sí, ¿sabes, Jorge? Más que pregunta, yo quería compartir con ustedes la experiencia acá respecto a este tema. Y a mí me hace falta una actitud un poco más agresiva, agresiva en el buen sentido, de parte de la autoridad en Chile. Si tú aquí cambias tus ventanas por termopanel o cambias tus puertas, todo el costo de esa inversión, tú puedes deducirlo de tu tasa imponible. Por lo tanto, tienes un beneficio al final del año en el monto de impuestos que tú pagas. Si tú cambias, por ejemplo, los inodoros de tu baño para que sean más eficientes en cuanto al consumo de agua, ese gasto de comprar el inodoro que funciona con menos litros de agua, tú lo reflejas a la compañía que te provee del agua potable y ellos te dan un crédito. Entonces, en el fondo, ya sea las compañías proveedoras de los servicios o bien el gobierno, a través del Estado o el gobierno federal, incentivan a la gente a que hagan estas inversiones. Y a mí me falta en Chile ese incentivo de parte de la autoridad. Perfecto. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Yo me quiero tomar de lo que acaba de señalar Jaime desde Atlanta, para, no solamente por Chile, bueno, el bien de Estados Unidos, pero en nuestra Latinoamérica en general, o en países con menos recursos, uno lo que busca en general, y lamentablemente, es precios bajos. Porque cuando dicen autos, por ejemplo, vehículos eléctricos, hoy día vehículos eléctricos los pueden tener los que tienen recursos. Vehículos híbridos los que tienen recursos. La instalación, afortunadamente hoy día los paneles solares y otros tipos de elementos han ido bajando sus valores, afortunadamente, para poder masificarlos. Lo que tú estás señalando como ingeniero y miembro senior del Centro de Energía de la Universidad de Chile, me parece que es lo que hay que hacer. No sé si les corresponde a ustedes, pero también es cómo hacer como países para de otra manera subvencionar esto y poder beneficiar a la gente. Hay varios elementos que son relevantes. El primero es en qué gastamos los recursos países que somos pobres o países que están en vías de desarrollo y tenemos necesidades más urgentes, educación, salud, AFP, etc. Pero cómo nos hacemos también cargo del desafío del cambio climático. Una respuesta que se ha dado en muchos países es tratar de incentivar de a poco con subsidios pequeños este tipo de tecnología. En el caso de los paneles solares, la experiencia mundial y a la que nosotros nos estamos acercando en el caso de Chile es que cuando yo estoy generando energía en mi casa, la energía que yo inyecto al sistema eléctrico, porque no siempre voy a estar usando la energía en mi casa. Entonces, hay mucho sol, hay mucho sol, mucho sol dando vuelta y justo yo me fui a trabajar, pero ese sol, mi panel solar, incluso está generando energía aunque yo no esté en la casa. Toda esa energía se devuelve hacia el sistema eléctrico. Esa energía que se devuelve al sistema eléctrico, las distribuidoras están obligadas, por ejemplo, en él o cualquier distribuidora donde esté nuestro amigo, están obligadas a comprarla. Después de esa energía, yo puedo volver a usarla al día siguiente cuando yo sí esté en la casa y la recupero. En ese esquema, hay tres formas de precios que son importantes en los países desarrollados que han avanzado harto en alta penetración de este tipo de energías. Por ejemplo, Australia, por la energía que yo estoy inyectando al sistema, me pagas mucho más de por la energía que yo estoy comprando al sistema. Entonces, hay un subsidio súper claro respecto al precio de la energía. ¿Qué pasa en los países en nuestros vecinos latinoamericanos? En la mayoría de los países tenemos un sistema que se llama Net Metering y ese sistema dice que por cada unidad que yo inyecto al sistema, el precio que me están pagando por esa unidad de energía es el mismo precio de energía que yo estoy comprando. Entonces, hay un balance neto de cada vez que yo inyecto y lo que yo estoy consumiendo y ahí también hay un tipo de subsidio respecto a la infraestructura. Y el último caso, que es el que tenemos hoy día en Chile, que se llama Net Billing, es donde el precio de energía que yo estoy inyectando es un poquito más bajo que el precio de energía que yo estoy comprando. Y eso tiene una lógica, porque suena que los otros países lo están haciendo bien y nosotros más o menos mal, pero eso tiene una lógica en el sentido de que cuando nosotros compramos energía, no solamente estamos comprando energía, estamos comprando, si ustedes salen a la calle y ven un poste y ven los cables y ven las torres de transmisión, estamos pagando cada una de las infraestructuras que existen. Entonces, cuando tú estás inyectando energía desde tu panel solar, no estás pagando esa infraestructura. Entonces, en estricto rigor, la energía que nosotros inyectamos siempre es más barata que la que compramos. Bueno, yo lo único que digo es que eso que estamos pagando lo habría que pagar una vez, no lo vamos a estar pagando 30 años si el poste está reintelado hace 20 años, el mismo poste. De hecho, así funciona la regulación. La regulación se va actualizando y uno está pagando la infraestructura para siempre. Muy bien. Y ahí lo relevante entonces es que si uno quisiera dar más incentivo a este tipo de tecnología, uno podría en vez de tener net billing, al menos tener net metering y que la relación sea uno a uno. Entonces, así a mí me conviene inyectar a la red y consumir a la red. Y cada vez que tengo excesos, por ejemplo, en los meses de verano, que hay mucho más energía, lo ocupo en los meses de invierno. Entonces, así mi casa puede ser limpia durante todo el año. Maravilloso. Tenemos comentarios en las redes sociales y queremos leerlos. Señorita Sofí, si Lucy Márquez dice que en España no se puede poner ni un solo panel solar. No lo permiten y si lo hacen es muy caro. Perdón, preguntarle para seguir con lo otro, preguntarle a Lucy si nos pueden decir en otro contacto. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Qué energías renovables pueden utilizar en España puntualmente? Sara Mariel Daza dice que por su parte economiza mucho, pero en agua y electricidad quisiera saber más sobre cómo puede hacer, cómo puede economizar más. Saludos a todos en el programa. Del primer post es súper importante darse cuenta. En los países que empezaron con esto del, se llama fitting tariff, cuando a mí me están pagando mucho más, por lo que yo inyecto y por lo que estoy retirando. Entonces, lo que hace eso es que genera mucho incentivo a invertir paneles solares. Entonces, mucha gente empezó a poner paneles solares España, Alemania, Italia, Australia, incluso Inglaterra, donde todos los que hemos estado ahí sabemos que hay súper poquito sol. Sí, claro. Entonces, han puesto muchos paneles solares. Eso trae problemas técnicos a la red, problemas de voltaje, problemas de corriente, etcétera, que se tienen que solucionar. ¿Qué ha pasado en estos países desarrollados que tuvieron muchos fitting tariff? Es que lo han ido eliminando y como ya empezaron a subir harto los niveles de penetración de este tipo de tecnología y ya se generó una industria, el subsidio ahora está de más y lo han ido retirando. Entonces, por eso en el caso de España ya no hay subsidios de fitting tariff, entonces nadie tiene sobreincentivos a poner este tipo de tecnología y ahora hay más problemas para instalarlos porque ahora el panel adicional puede provocar problemas en la red. Entonces ya pasaron el límite donde no causo ningún tipo de problema a la red. Entonces el límite seguro para todos los demás consumidores que están conectados a la misma red. Es como cuando en la casa tenemos la zapatilla, el alargador y todos nos enchufamos y de repente empezamos a enchufar más cosas y tenemos problemas. Lo mismo pasa en la red eléctrica. Entonces si pusimos poquitos paneles nada pasa, nos le hace cosquilla a la red. Hay una sobra explotación. Ponemos muchos más paneles y tenemos problemas de calidad de suministro, calidad de producto en la red. Eso puede estar pasando en el caso español, está pasando en el caso alemán, en el caso australiano donde han ido aumentando pero ahora cada panel adicional necesita presentar más estudios para que le permitan conectarse. Hoy día en Latinoamérica estamos lejos de eso y podríamos instalar muchos paneles hasta antes de que una autoridad nos empiece a prohibir poner esos paneles. Tenemos más comentarios. Ha interesado mucho el tema. Desde Costa Rica, Dani Serrano nos cuenta que ya es hora de que hagamos un cambio. Llevamos años con nuevas tecnologías y estrategias que pocos o casi nadie pone en práctica. Esperamos a que pase una tragedia para actuar y el planeta debemos cuidarlo hoy. Saludos. Y Paola Enrique desde Orlando, perdón, Hernández, desde Orlando nos dice que su experiencia llegó hasta la cotización porque es muy caro instalar energía solar. Aquí por lo menos casi 40 mil dólares para generar 1.400 kilowatts. y si bien en el estado de Florida hay incentivos tributarios sigue siendo muy muy caro y el sol está ahí brillando increíblemente fuerte. Saludos. Ahí es importante que tiene que hacer la cotización de nuevo porque los precios por ejemplo para una casa para una familia dos personas o tres personas el tamaño del panel solar debiese ir entre 2 kilowatts a 3 kilowatts. Cada uno de los kilowatts hoy día es más o menos en promedio dependiendo la zona del mundo donde estemos puede costar entre 2 mil dólares a 3 mil dólares por kilowatt. Entonces para una entonces para una familia de dos personas que queramos instalar un panel solar de 2 kilowatts necesitaríamos 4 mil dólares por la instalación. Y si es un edificio de no sé de 5 pisos 6 pisos se puede instalar para para toda la comunidad entregar entregar energía a toda la comunidad. Ahí es súper importante la superficie que necesitamos es alta en el caso de los paneles solares sigamos con este ejemplo de la familia dijimos que para esta familia eran 2 kilowatts y iba a costar algo así como 4 mil o 5 mil dólares la instalación total pero además necesitamos por cada kilowatt entre 6 y 7 metros cuadrados por cada kilowatt 7 metros cuadrados más o menos el panel? Cada uno de los paneles mide un metro cuadrado el módulo pero uno necesita como 6 módulos para lograr un kilowatt perfecto entonces la instalación de un kilowatt 7 metros cuadrados y eso es para una familia entonces si pensamos en un edificio en el edificio que al menos pueden estar viviendo no sé 50 familias la superficie que está disponible es muy pequeñita entonces la superficie disponible arriba del techo del edificio nunca va a dar para todo el consumo del edificio pero podría estar apoyando por ejemplo para disminuir los gastos comunes del edificio la luminaria común del edificio etcétera funciona menos o sea el panel solar funciona con sol y funciona con radiación solar en la medida que no tengamos sol por ejemplo en la noche no vamos a tener generación ¿en invierno? en invierno vamos a tener muy poquita generación vamos a tener menor generación pero ahí es lo importante lo que les comentaba antes que nosotros usamos la red eléctrica como si fuera una gran batería entonces tenemos nuestros paneles solares todo el excedente de energía que no somos capaces de usar en verano porque estamos trabajando nos fuimos de vacaciones está generando se inyecta en la red y es un ahorro que después usamos en los meses de invierno cuando yo les felicito a la empresa que me dé energía entonces en el año completo somos cero emisión porque nos neteamos todo nuestro excedente renovable después lo usamos de la red bien tenemos más comentarios ¿cierto Sofí? si tenemos un ejemplo de inversión el de Milton Moreno que invirtió 27 mil dólares en paneles de 10 mil kilowatts dice que es caro pero hay que hacerlo y hoy pagan 20 dólares o menos Florida tiene 300 días despejados y es bueno y ahí nos envía una foto de los paneles en el techo de su casa claro la zona de la Florida en general es como el norte chileno pero se fija los valores que él presentaba están del orden 27 mil dólares por 10 mil kilowatts eso es como 2 mil 700 dólares el kilowatts entonces está del orden y hoy día en Chile podemos comprar paneles solares por ejemplo de ese orden para las distintas distribuidoras hoy día están ofreciendo paneles solares y están del orden de los 3 mil dólares por kilowatt entonces el orden que hoy día podemos comprar paneles solares ¿qué pasa si yo tengo baterías para almacenar lo que me sobra durante los meses de mucho sol? ese es el escenario ideal el escenario ideal esa es la solución es más cara esa solución es mucho más cara porque las baterías son mucho más caras hoy día la instalación solar y los costos solares están siendo súper baratos las baterías todavía no en la medida que empieza a haber más industria de vehículos eléctricos porque los vehículos eléctricos son los desarrolladores de las baterías eléctricas vamos a empezar a ver costos más baratos van a ser baterías que van a ser mucho más baratas pero esa es la mejor solución en la solución de las baterías podemos lograr sistemas que sean resilientes por ejemplo nosotros en la universidad estamos trabajando en un proyecto en Diego de Almagro una zona del norte de Chile donde siempre se ha visto envuelta en desastre natural e inundaciones por ejemplo y entonces cómo lograr que esas familias puedan ser resilientes respecto a la electricidad cómo en caso de una emergencia puedan tener suministro eléctrico y para eso por ejemplo podemos tener baterías comunitarias donde todos los paneles solares están distribuidos a lo largo de las casas pero todos los excesos de energía van a una gran batería común que en caso de emergencia entonces obtienen la batería desde ese lugar para instalar estas energías renovables tengo que pedir alguna autorización me explico porque ya uno entiende que en los techos de las casas se colocan estos paneles solares pero me quedo dando vuelta el tema de eólico cuando uno viaja en algunas zonas del mundo uno ve unas grandes instalaciones con esas aspas gigantes si yo quiero colocar una en mi casa dijo que eran pequeños si son pequeños pero tengo que pedir autorización a alguien en todos los procesos siempre hay que pedir autorización porque todas las instalaciones eléctricas en todos los países es lo que me ha tocado trabajar la certificación es relevante y la tienen que llevar a cabo profesionales que estén certificados por las determinadas instancias en el caso de Chile es la superintendencia de electricidad y combustible la que tiene que supervisar la instalación de este tipo de instalaciones en el caso de los molinos de viento son pequeñitos en el caso de que sean residenciales pero es la misma idea dado que uno está trabajando con potencia y con electricidad entonces tiene que ser hecho por profesionales no obstante los tamaños son pequeños para que todos en la casa tengan una idea cuando estamos hablando de un kilowatt o dos kilowatt de panel solar el hervidor eléctrico consume un kilowatt o sea si tenemos el hervidor y la plancha y la lavadora prendida vamos a estar en esos dos kilowatt ya entonces son magnitudes que no son gigantes entonces hay algunas hay especialistas ¿hay especialistas para atender todo este sistema que podemos incorporar en nuestras casas hay especialistas esto no lo puede estar manteniendo cualquiera ¿hay especialistas? no el mantenimiento por ejemplo los paneles solares es súper fácil solamente hay que limpiarlo hay que llevar a cabo mantenimiento preventivo y si hay especialistas hay especialistas el mismo instalador que va a llevar a cabo toda esa instalación es el mismo que podría estar realizando la revisión ¿estos paneles tienen un tiempo de duración o son eternos? tienen tiempo de duración dado que convierten energía solar y realizan procesos químicos para convertirlo en energía eléctrica tiene una duración de aproximadamente 20 a 25 años de vida útil se le rentabiliza 20 a 25 años es lo que dura el proyecto lo que vive el panel lo que te garantiza el panel y dependiendo de cuál sea el precio si por ejemplo está en un esquema que tiene fitting tariff o net metering esto de uno a uno uno podría rentar el proyecto o sea recuperar la inversión en un lapso aproximado entre 10 y 15 años con una mediana de 12 años entonces voy a recuperar la inversión en los 12 años pero insisto una cosa es recuperar el dinero pero muchas veces nosotros realizamos inversiones que no tienen que ver con recuperar el dinero cuando nos compramos un vehículo no estamos haciendo el van del proyecto para recuperar el vehículo en la medida que lo compramos se empieza a depreciar de inmediato entonces la invitación es doble es no estamos perdiendo plata cuando ponemos paneles solares porque vamos a recuperar la inversión en el año 10 en el año 12 y nos van a quedar todavía 8 años para ganar pero además le estamos haciendo un cariño a nuestro planeta y a nuestras generaciones futuras Alejandro Navarro muchísimas gracias tarea para todos para los medios de comunicación para los especialistas para las autoridades de gobierno que esto se sepa más no para las autoridades de gobierno y ¡Gracias!